El director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, visitó la Clínica de Especialidades Centro de Cirugía Ambulatoria, donde sostuvo un diálogo abierto y constructivo con trabajadores y derechohabientes, y reiteró que fortalecerá las áreas que necesitan atención de manera inmediata. La Clínica de Especialidades atiende un promedio anal de 5.000 pacientes referidos de unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, procedentes de todo el país, a quienes les brinda procedimientos quirúrgicos ambulatorios y de corta estancia que no requieren hospitalización para tratar sus padecimientos.